Mi pregunta es, por favor, yo tengo una niña con 10 años, yo quiero saber, ¿qué jabón íntimo sería bueno para ella usar? Ok, ok, no sé si deba, hay jabón íntimo a base de ácido láctico, hay muchos, y hay muchos que tienen un, ¿cómo le dicen? Una etiqueta, ¿no? Una etiqueta que dice TIN, kits, dicen jabón íntimo para niños, entonces kits, TIN, etcétera, o sea que cualquiera, pero que sea a base de ácido láctico. Tú puedes leer la posiología o lo que trae de escrito en la caja. Exacto, hay un jabón que es muy famoso que es TIN y viene rosadito, el lactobal TIN, entonces ya, ¿verdad? Claro. Viene con un pH y aditivos para que no lleguen muchas, o sea, como te digo, no haya muchas infecciones, porque tú sabes que a esa edad estamos aprendiendo a lavarnos, estamos aprendiendo a secarnos y hay muchos cambios hormonales, entonces eso ayuda a que no se reseque mucho, a que no le pique, porque muchas veces puede haber un escosor en la bulba por el crecimiento del ovellito y eso ayuda a que se le quite ese escosor. Por ejemplo, bañarse juntas y que ya le enseñe cómo limpiarse con su jabón, mira mami, ese es tu jaboncito, tú vas a hacer esto, esto, los surcos, todo bien. Exacto, nada de aplatarse, nada de decirle que tiene que pasarse una esponja por ahí, nada de eso, con la manito, por favor, los surcos con la manito. Y ella, ella, para que de esa edad, ella. Cero esponja, cero panty. Ay, doctora, todavía se usa el chac, chac, el panty. No, pero el panty es ahí dándole... ¿Ahí abajo? Sí, 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 sí. ¿Todavía se usa? Sí, todavía se usa y esa bulbita se le pone, pobrecita. ¿Irritada? Irritadita, irritadita. 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 Irritadita.